¡Woo! ¡Woo! Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Si yo no te veo Me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes como te deseo Y déjate llevar de mí Pa' que veas como que vivimos Como que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Yo tengo que conformarme Y déjate llevar de mí Pa' que veas como que vivimos Como que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Y tengo que conformarme, baby